No nos cansemos pues de hacer el bien, orar por tu hija, jamás rendirnos, nunca desmayar, siempre caminando en la seguridad de saber que hay una obra total, sobrenatural, que el Eterno está haciendo en la vida, en el corazón de tu preciosa hija. Bendecida tú, bendecida tú, como mamá, bendecida. Tu hija es amada, tu hija toma decisiones correctas, a tu hija le va bien. El Señor Todopoderoso ha enviado a sus ángeles que llevan a tu hija de las manos para que tu hija no tropiece con ninguna piedra, con ningún obstáculo. Juntos tú y yo y todos los que cada día nos conectamos a orar, damos gracias por la manifestación de los diseños del Eterno en la vida de tu hija.